Muchas gracias por poder tener este momento de compartir con toda tu audiencia bueno, este día tan especial para nosotros. Bueno, Viviana, para empezar vamos a saludar a todos tus colegas del BOP82. Bueno, aparte de vos hay más profesores allí en la institución, ¿no? Sí, sí, así es. En este momento estamos trabajando cuatro profesores de educación física. ¿Recordás los nombres de tus colegas? Sí, sí, por supuesto. Están Diana Moriño, Martín Fleita y Pablo Gómez. Bueno, perfecto. Y hacemos detensivo el saludo de tu parte. Aprovechamos a todos los colegas de cada uno de los colegios de la ciudad de Candelaria. Así que, bueno, gracias Viviana por atendernos hoy feriado. Por ahí estabas descansando y justo te llamamos nosotros, ¿viste? Así que, gracias Viviana. Arranco preguntando, ¿por qué del porqué de la importancia de hacer ejercicios, de comenzar a moverse, por qué es tan importante hacer algún tipo de deportes, Viviana? Bueno, la verdad es que hacer deportes ahora en la actualidad tiene una gran demanda social en cuanto al cuidado del cuerpo, de la salud, de la mejora de la imagen corporal, de mantener un cuerpo en una buena forma física y la utilización actualmente constructiva del buen uso del tiempo libre, ¿sí? Justamente mediante todas las actividades físicas y recreativas. Entonces vamos a ver de que la importancia, si nosotros podemos ver y podemos googlear cuando buscamos beneficios a la actividad física son innumerables, ¿sí? Tenemos los 10, 20, 50 beneficios. Pero generalmente pasa de que nosotros lo tenemos como en la teoría. Entonces podemos leer, buscar la información, pero yo creo que va mucho más allá y es el poner el cuerpo. Y una vez cuando uno pone el cuerpo, ¿sí? Se da cuenta por la misma experiencia, por la misma vivencia, todos los beneficios que nos lleva desde el cambio de humor, desde la mejor digestión, desde compartir si hacemos deporte en conjunto, deportes individuales o compartir con otras personas la parte social o la de si decidimos hacer alguna actividad solitaria al aire libre, compartir con justamente el medio ambiente. Entonces si nosotros hablamos de lo que es la importancia de la actividad física y los beneficios son innumerables, ¿sí? Entonces tenemos que apropiarnos de eso como para tener una mejor calidad de vida. Viviana, ¿cuál es el mejor escenario, digamos, como para hacer deportes, para salir a caminar, para salir a trotar, que ahora, bueno, se denomina el running, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Me refiero a escenario porque si hacemos un poco de trote de running, podemos hacerlo al aire libre, aquí en la costanera de Candelaria, por ejemplo. O también están esas máquinas, ¿no? Que en casa nomás podemos hacer un trote. ¿Qué es mejor, Viviana? Bueno, justamente, en cuanto a qué es mejor, yo siempre le motivo a mis alumnos a que ellos hagan la actividad que mejor se sientan. Porque uno por ahí va a una actividad motivado por otro, pero no es lo que yo me siento como. Entonces, para mí el escenario en el cual tienen que hacer actividad física es en el cual uno realmente se siente a gusto. Justamente, y anticipando un poco lo que nosotros estamos trabajando con los colegas, estamos hablando sobre, también, aparte del running, de la actividad, de que se están armando circuitos especiales, se está fomentando mucho, yo le planteo dos situaciones. Una es que la actividad física no tiene edad de inicio ni edad de finalización. Está transversado a toda nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana. Y lo otro que estamos planteando es justamente las nuevas tendencias, que una es el running y la otra son los deportes urbanos. Estamos trabajando con un grupo, esta nueva tendencia de que la actividad física no es solo un deporte tradicional en conjunto, o un deporte extremo, o un gimnasio. Si bien es todo eso, pero también se está trabajando que el skate, por ejemplo, la calistenia, son todos ejercicios nuevos que se están fomentando, el salir a andar en roller, en salir a andar en bici, en salir a trabajar el BMX, son todas nuevas actividades que están fomentando. Y la idea justamente es esa, que por ahí en Calendelaria está faltando un poquito ese aire juvenil y experimentar por ahí en Posadas, ver esas nuevas tendencias y llevarlo hacia la ciudad de Posadas. Ese es nuestro gran desafío ahora, que se viene próximo. Ya estamos, si bien terminando el año, pero estamos tratando de cautivar a nuestros alumnos con nuevas actividades y enseñarles que es eso, una actividad física es todo movimiento que genera un gasto de energía y que nosotros mismos somos partícipes de donde queremos fomentar nuestra salud y nuestra actividad física. Así que las nuevas tendencias que se están generando es justamente eso para abrir el abanico de posibilidades que uno puede tener a la hora de elegir qué deporte voy a poder tomar o seleccionar. Mirá, te comento, Viviana, que seguramente vos estarás al tanto. Acá en Calendelaria hace casi cinco años se formó la Escuela de Corredores de Calendelaria donde participan niños, mujeres, jóvenes y adultos. Justamente ahora el 4 de diciembre, ahí preparado, están organizando una carrera muy linda donde es competitiva pero también es participativa el 4 de diciembre. Bueno, ¿a qué voy con esto? Mencionaste la posibilidad de hacer deportes de manera individual y al aire libre y también mencionaste hacerlo con otras personas. ¿Qué te parece el hecho de este grupo? Para mí es un grupo maravilloso que han logrado que personas que por ahí estaban largas horas mirando la tele, dejen la tele y se sumen a este grupo de la Escuela de Corredores. La pregunta en sí es, para la persona que recién comienza, ¿vos creés que está bueno este tipo de grupos que integran a chicos y grandes y animan a salir a caminar por primera vez? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y es más, felicito a estos grupos que impulsan a la actividad física. La verdad que sí, está fantástico que haya esos movimientos masivos en los cuales invitan siempre y cuando tomando los recaudos de que haya un profesional capacitado y cuando hay un profesional capacitado no puede haber margen de error, porque está con todos los conocimientos para que en cada etapa, en cada grupo, en cada edad se trabaje de la manera correcta y con las intensidades correctas. Entonces la verdad que mis aplausos y mis felicitaciones al grupo de corredores porque la verdad que sé del esfuerzo que hacen, sé de los grupos que manejan y bueno, y eso. Cuando es llevado a cabo en buena fe y con personas que están, lo que decía realmente, recién capacitadas, no hay ningún inconveniente de que nada salga mal, ¿no? Bueno, vos como especialista de toda la actividad deportiva, bien sabés, Viviana, que por ejemplo hay muchos problemas de obesidad en cuanto a las niñas y niños hoy en día. ¿Qué les recomendás a los padres como para dar ese primer pasito, ¿no? De poder incluir a una criatura, a nuestros niños en el mundo de la actividad deportiva, la actividad física, ¿por dónde arrancamos, Viviana? Yo creo que arrancamos principalmente por sacarlos un poco de la casa, ¿no? Yo, si bien sé que los padres estamos todo el día por ahí corriendo de un lado a otro, pero el primer paso es sacar teles, pantallas, paredes, encierro y llevarlos a lo que es el mundo exterior. El primer paso es juegos, plazas, bicicleta, pelota, todo lo que sea recreativo, ¿sí? Todo lo que sea disfrute por el movimiento. Entonces cuando el chico empieza a moverse y empieza a consumir por ahí todo aquello que sus energías, ya no solamente corporales, en cuanto lo decía, sino que también mentales del estar en espacios abiertos, hace que los beneficios puedan descansar mejor, su digestión sea mayor, esté más conectado con lo que es la realidad. Yo creo que por ahí, hoy en día, no solo los niños, sino que los adolescentes están muchas horas frente a las pantallas, cuatro, cinco, seis horas, y todo ese tiempo la pantalla es como les toma la energía de ellos y se sienten cansados, agotados. Por ahí muchas veces los niños están con muchas ojeras, que es lo que observo. Entonces para mí el primer paso es aprovechar este mes de que ya comenzó la primavera en septiembre y ahora en octubre, de sacarlos a hacer actividades libres en niños, juegos y actividades recreativas. Y justamente el buen uso del tiempo libre, ¿no? Cómo nosotros le dedicamos a nuestros niños, a nuestros hijos, una o dos horas, aunque sea a la semana. Lo recomendable es una hora diaria, según la Organización Mundial de la Salud, de actividad física. Bueno, mi primer paso es que lo saquen al mundo, o sea, con cualquier elemento. A veces los chicos hasta con un globo pueden pasarse horas cuidando que ese globo no toque el suelo. Y todo eso hace que ya se esté moviendo. Así que para mí es lo fundamental. Los juegos y la recreación en la primera etapa. Y la iniciación deportiva para que después, más adelante, elija, si sigue siendo bien motivado, que elija qué deporte después va a querer seguir haciendo. Pero hoy en día hay un abanico tan grande que, bueno, depende mucho del niño y de la familia y de la motivación del entorno, ¿no? Como decía recién. Claro. Bueno, Viviana, para ir redondeando la charla, realmente es muy interesante todo lo que nos estás explicando. Hablamos específicamente del llamado running o el trote, ¿no? Sí, sí. Imagino muchos beneficios, ¿no? Pero queremos escuchar atentamente, bueno, qué pensás de esto y cuáles son los beneficios. Bueno, en cuanto a los beneficios de la salud, es un trabajo sumamente aeróbico. Entonces, al trabajar aeróbicamente, estamos trabajando la capacidad cardiovascular, ¿sí? El corazón se vuelve mucho más fuerte. A su vez, los pulmones también. Entonces, tenemos mayor ingreso de aire a nuestro cuerpo y eso hace que oxigene todo el sistema pulmonar y cardiovascular. Así que los beneficios en cuanto a eso son los principales, ¿no? Después, conlleva todo el sistema. Si nosotros hablamos, nuestro cuerpo está integrado por un montón de órganos. Y esos, a su vez, están muy relacionados. Y, bueno, principalmente lo que se atrabaja es la capacidad aeróbica, ¿no? Y con ello todo lo que va relacionado a lo mental. Psicológicamente, la resistencia, el no parar, el no bajar los brazos, el a pesar de que uno está cansado de seguir hasta llegar a la meta. La verdad que el solo hecho de correr y después el correr en grupo y en una competencia es fantástico. Se empieza lento, después se van sumando kilómetros y después, bueno, se van sumando, creo que los corredores más que nada saben, después a la distancia solamente misiones, después ya están interesados en correr en otros lugares del país. Y, bueno, y eso lleva a una cadena de motivación y de compartir y de que lo bueno que a uno le pasa quiere invitar a otros para que se sumen. Y creo que ese es el gran objetivo de este día y del festejo, ¿no? De lo que es la educación física, que tiene que el principal elemento es el elemento formador. Ese es el fin perdurable que nos va a quedar a nosotros como festejo de este día tan importante para nosotros. Y, bueno, era lo que por ahí quería aprovechar y homenajear y saludar a todos mis colegas en esta especialidad, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!